Trabajar The drone is up. I got a target carrying submachine guns. That's a kill. Hang on, I'll drive. Go on without me. Go on without me. I'm scared on patrol. Watch out. I'm scared. I'm scared. I'm scared. I'm scared. I'm scared. Oh, my God. ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Se han detectado disparos! ¡Tirador desconocido! ¡Todas las comunidades deben permanecer alertas! Watch your step. These guys know something's up. DJ Peri con la casa. Coming up on the top of the hour with another interview with the... Engage targets. Move. Shake, take cover. Explosión. Llegando. Si. Un cuerpo. Tras unанию. ¡Vamos! ¡Facemos! ¡Facemos! ¡Target! ¡Facemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡That's a kill! ¡That's it, we're clear! ¡Suscríbete al canal! I'm in. Pull security while I upload all of these files to Bowman. There's a shit ton of data here. They're on alert. Hostile killed. I'm engaging tangos. ¡Ataquen con todo! ¡Estamos enviando unidades blindadas para que le brinden apoyo. ¡Registar! Target down. ¡Youtら, además de los muros! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Tango down! ¡Fucking hell! ¡Fostile down! ¡Man down! ¡Just hold onto your shit! ¡Man down! ¡Man down! ¡Man down! ¡Man down! We pulled some interesting intel from that data hack.